¡Suscríbete al canal! rebeldía plural ¿vale? la tierra de la rebeldía 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 eso no es la última cosa hay que hablar protestamos esto no es una nación protesta porque estamos un poquito de eso hay razón hay razón hay que nos responsabilizan dicen a nosotros nos podemos de todo el mal si es un problema ¿en qué protesta ya? cada cual que asuma su pena ¿eh? claro esta retención no se confunda estoy enfado eso eres tú culpar a mí de aquello que te pasa a ti y me castigas de manera impusa cuando te pido liberar mi espacio por no poder más es porque me has llenado de basura culpa tuya culpa tuya culpa tuya culpa tuya culpa tuya las van mirando y al pasar lleva un ataque de ansiedad pues vio los tetas que no son las uñas culpa tuya culpa tuya culpa tuya culpa tuya culpa tuya si tu hijo es un llorón y tú le pones poco yo en mi pantalla para que sonría y de repente a un lateral te salta una publicidad y se abre un video de pornografía de pornografía aunque en sevillos sabes bien que tú lo viste antes de ayer y yo guardé las kukis que has usado he bravado me he bravado culpa tuya culpa tuya culpa tuya entramos fuerte pero fuerte que el vecino va a decir yo tío porque eres tan tan vecino va por ti vamos vamos sacamos todo y dejemos todo vamos entramos fuerte entramos fuerte vamos 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 señores yo me he quedado bloqueado le dije que no que no durara pa' de un minuto que no durara 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 vamos jugá güey vamos vamos ahí va el huevo güey ahora yo me he quedado eso que hace Contraseña Para descubrir Pulsa en la O la huella La tarjeta sin desbloqueada La tarjeta sin desbloqueada Si te olvidas el fin Y has probado todo Y no encuentras el modo Para memorizar No lo pongas más Solo hay tres intentos Si te olvidas Y olvidas el fin Sé que el bus Es última oportunidad Sé que es más largo Son cuatro números más Tienes que meterlo Todo entero Y en ese baño Que te queda Si te al fin Te demostraré Y desbloqueo Tengo La noche entera Pegado a ti Conozco un terminal Que es un engano Y la quiero llamar Pa' conectarnos Pa' conectarnos Y decirle que su amor Es una bofia Que me muero por Me La 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 Aquí no hay cobertura, aquí no hay cobertura, y así no hay manera de conectar. ¿Qué dice Cádiz? Aquí no hay cobertura, y así no hay manera de conectar. Tope, ya mis datos llegaron al tope, fue más lento porque llegué al tope, y no buscaban la red disponible del vecino. ¡Gregorronea, San Guaya y Fiel! No tienes que pagar, solo tienes que entrar, y si tienes la red abierta, ¡Gorronea, San Guaya y Fiel! ¡Gregorronea, San Guaya y Fiel! ¡Cuántas más rayas hay! ¡Espacuela, Wi-Fi! ¡Venga, me voy a internet! Veniendo a internet, accedes a todo y todas partes, solo tienes que pegarte a mi micro y preguntarme, ¡Ok, Google, llévame a este bar! Siri te abre todo un universo, si quieres tener acceso, a cualquier noticia yo te doy acceso, a esas paginitas yo te doy acceso, que no es tanto acceso que al final no sabes qué buscar. Fake, ya te han colado un fake, ya te has informado un fake, y es que así funciona un fake. Si buscas en la web, algo de información, puede ser que sea un muro, puede ser que no. Yo soy el medio perfecto de difusión, para que el titular te llame la atención. Fake es la herramienta virtual, que se usa en campaña electoral, es vital para desprestigiar, e inventarse. Fake News no es la verdad, pues los medios están comprados, si miembros uno no vas a contrastar, y vas a creer lo que diga, digan, 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 digan... ¡Bra, bla, bla, bla! ¡Bra, bla, bla, bla! ¡¡Estrullo! ¡Bra, bla, 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 bla! ¡Le buscas malas! ¡Pichy dice que quita voz! ¡Carrilla en M allocles! La, 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 la El coronavirus se convierte en pandemia La, 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 la ¡Eso sí que es! ¡Una chirigota! ¡Eso sí que es! ¡Una chirigota! ¡Eso sí que es! ¡Vamos! ¡Nos vamos con este! ¡Eso sí que es! La información que me has proporcionado Ya no hay privacidad Ni en tu espacio privado Se te olvida otra vez Pero estás vigilado Sales un ratillo para dar un paseo Y no sabes cómo ha llegado hasta aquí No sabes la dirección, no tienes orientación Yo tengo la solución Activas la ubicación Activas la ubicación Local, localización, te oriento y te guío de inmediato Geolocalización para tenerte bajo control Local, localización, te oriento y te guío de inmediato Geolocalización para tenerte bajo control Cuando vas de viaje y no quieres facturar Pa' gritar por las cámaras o brincar Te puedes aprovechar de ventajas de todos los brincar Te vas a la web de internet y metes tu DNI Un billete virtual que no tienes que pedir Siempre hay que charlar en el vuelo con tu R Check it online, check it online Pasa mi barriga por una banda más de Miguel Check it online, check it online Has, 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 has Check it online, check it online Has, 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 has Check it online Y también puedes usarme pa' pagar lo que quieras Pues ya no te hace falta la billetera Ya con el código QR No hace falta la tarjeta, no Pero pierdes ese tanto del billetito violento La red inalámbrica es la mejor transmisión La radiofrecuencia me genera excitación Las ondas me recorren todo el cuerpo Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth Actívalo el Bluetooth Solo quiero que me sincronices con Bluetooth Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth Es muy peligroso ser dispositivo a día de hoy Yo tuve un amigo que fue movidm.rajoy ¿Se acuerdan? Ese del SMS dice no se fuerte Al que me pida dinero en su peor fuerte SMS, así le llamamos nosotros al día ¿Y cómo se entera la gente de tantos mensajes y de su manejo? Corillarejo Uy, uy, uy Con los nombres que están en tu chayo Y le filtran los datos a algún periodista comprando Por ejemplo, alejó a lo inda Que ahí en la cloaca se siente en su salsa Y le encanta inventarse en la noticia Y ahora te tiene que crear pruebas falsas ¿De dónde te crees que salieron las pruebas contra Pablo Iglesias? De nosotros Porque aquí no solo se almacena la fotocardesia También guardan sus datos bancarios Y los claves Y tu visa y cara, así fue Le robaron el móvil a una asesora de Pablo De forma precisa Y al cabo de un tiempo El informe piso Que por cierto El móvil de Iglesias seguro que tiene que ser un vagón Es aburrido ¿No ves que le tiene instalado el control parental a Bremón? Aunque tampoco debe ser bonito ser el móvil de presidente Con Felipe González Y y a todos del grupo permanentemente Que no trates con un independiente Que no trates con bolivariano Que decida ya si eres monárquico republicano Que presión Aunque no presión Ser el móvil de Santiago Bascano Uff Prefiero a un de Pedro Que aquí juega y repulsar el pan Que no es el cileo Pero aquí no me vino sincera Prefería sentirme los dedos del árbitrime Para que no era divertido Lea en su respuesta Porque un día decía una cosa Mañana la otra he pasado la vuelta Pi, pi, pi Una raya ¿Qué? Una raya Una raya Ya me queda la persona de la batería Ya me he descargado No da tiempo para comentar Cómo sería el móvil de Pablo Casado Aunque me lo imagino Poco actualizado En fin Conclusión Que si se investiga A poca vagina Y se vive Y esas cosas a mí Pues me tocan las fibras Y eso a mí me deprime Porque siempre tengo que ser yo El móvil del crimen Y el móvil del crimen Y el móvil del crimen Este nuevo mundo Aunque visual Tiene que adaptarse A la sociedad Hay dos tipos de personas Al grabar Se definen por la forma de cuadrar Alguien solo graba Video vertical Pero así se pierde más A mi usuario Ya que graban dos stories de Instagram Yo soy partidario del horizontal Lo mío es Grabación horizontal Lo mío es Grabación horizontal Yo no quiero que en mi vídeo Haya un vacío lateral Tú tú pame de lado Y dale A grabar Porque lo mío es Grabación horizontal Sin flor Delante de este cuerpo mío Hay un mundo de gente Que no es castellano de ser Delante de este cuerpo mío Hay un mundo de gente Que no es castellano de ser Y a toda esa gente Él es indiferente Porque ellos tampoco Están mirando al frente Pares y mismados Como hipnotizados Mirando las fotos Que otros han colgado Y toda esa gente Robóticamente Sonríe con dígitos Pero sin mientes Exhibicionistas O ayeres espías Te juro que hay vida Si miras arriba Delante de este cuerpo mío Hay un mundo de gente Que no es castellano de ser Antes Todos los viandantes Miraban para adelante Por la calle a la calle Antes Si alguien te gustaba Se lo comunicabas Sin un dedo pulgar Antes Tocabas en su casa Ahora mandas whatsapp Para quedar con él Antes Por otro lado Yo también tengo la capacidad De hacer verte del todo Y de generarte una necesidad Y de hacerte creer Que soy prioritario Pero en realidad Aunque me hayas creado Para acercar a la humanidad Lo que estoy consiguiendo Es condenarlos a la soledad Ya no se comunican Como lo hacían en la antigüedad Y no hay más que mirarlos Vamos como autómatas Por la ciudad Esperando que alguien Mande una solicitud de amistad Porque estás confundiendo Mi pantallita con la realidad Ya me voy apagando Para que tengas la oportunidad De centrarte en los besos Y en el amor Que eso sí es de verdad Y eso sí es importante Y es lo que te da la felicidad ¡Felicidad! 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 Muchísimas gracias por hablar tanto tiempo con nosotros. Nos esperamos en la llamada local. Muchísimas gracias por querer conectar con nosotros. Muchísimas gracias por permitirnos que nos llevemos su risa, su aplauso, su cheo, su... como nuestro politono. Que vamos a guardar siempre como favoritos. Muchísimas gracias. ¡Que viva este trabajo! ¡La, la, la, la...! La, la, la... ¡Felicidad! ¡La, la, la...! ¡La, la, la... ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Felicidad!